La mayor parte de esa malestar de la población se refleja en las universidades. ¿Cómo tú lo visualizas y qué te preocupa con relación a eso? Bueno, es un elemento... buenos días primero y felicitando a este elenco extraordinario que viene a robustecer la comunicación en San Francisco de Macorís, la región y por qué no todo el país. Es un elemento perturbador que ha aparecido en las últimas semanas, vamos a decir, ya observamos en algunas vías públicas de aquí de San Francisco de Macorís que se incendiaron neumáticos, la universidad es muy sensible, incluso está ahora en un proceso de reclamación de mayor presupuesto frente al gobierno dominicano. Esa reclamación está siendo encabezada por nuestra rectora y por las principales autoridades y aspiramos a que sea una reclamación cívica. Nosotros hicimos un compromiso con la sociedad de San Francisco de Macorís y de la región de que la entrada y la salida del grueso de la región nuestra no puede ser un centro de perturbación. Hemos comprobado con la paz que se ha logrado durante 14 meses en el recinto OAS San Francisco de Macorís que ese centro tenía San Francisco de Macorís en permanente intranquilidad porque la población comienza a disfrutar de ese estado que estamos viviendo ahora de tranquilidad, de paz, de armonía, de docencia sin interrupciones y queremos que los sectores que operan en la universidad no necesariamente tengan que tomar este centro como el punto de conflictos, sino que se organizan protestas que yo creo que en la República Dominicana ya hay que ir superando métodos que pudieron funcionar en el pasado, pero los métodos que han dado resultados para que el Estado Dominicano atienda necesidades son las jornadas que se libraron por el 4% para la educación, donde no hubo que quemar neumáticos ni tirar piedras sino que toda la sociedad se incorporó, porque cada vez que usted hace una protesta radical lo que hace es que segrega a las grandes masas.